Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Aldo López acepta deuda con aficio de Santista. No estamos acostumbrados a este tipo de torneos. Previo a el viaje a la ciudad de San Luis Potosí para enfrentar al Atlético, en Amistoso, el medocampista Aldo López reconoció el fracaso en la Leeds Cup y comentó que el plantel no está acostumbrado a disputar este tipo de torneos. Fue un ser también atípico. No estamos acostumbrados a enfrentar este tipo de torneos. Sin embargo, no hicimos un buen papel. El no haber avanzado de fase de grupos lo dice. Entonces, ahora estamos mentalizados en la reanudación del torneo Apertura 2023. Estamos preparados y mentalizados en obtener el triunfo, explicó. Respecto a la relación con los aficionados, Aldo aceptó que existe una deuda con el fanático, por lo que deben de trabajar intensamente en búsqueda de tener un mejor rendimiento. Tenemos una deuda muy grande con la afición porque no le hemos entregado buenos resultados. Entonces, nos vienen bien estas semanas de trabajo en Territorio Santos Modelo, preparándonos para la Liga MX. Dijo. En cuanto al estado anímico del grupo, López dejó en claro que el grupo está unido, por lo que cualquier jugador está listo para tener minutos. Más allá de lo sucedido en la Leeds Cup, al grupo lo veo muy unido. Anímicamente tenemos sed de revancha. Entonces, cualquiera que juegue lo hará con la mejor disposición. Todos estamos preparados para hacerlo de la mejor manera, explicó el mediocampista. Finalmente, respecto a los entrenamientos que han tenido tras la eliminación de la Leeds Cup, Aldo destacó la intensidad con la que se ha trabajado, y recordó que el amistoso frente al Atlético de San Luis rendirá buenos frutos de cara a la reanudación del torneo. Han sido entrenamientos muy buenos porque está siendo en semanas largas. Nos vendrá bien el partido de preparación que vamos a tener este sábado, pensando en enfocarnos en la Liga MX. Finalizó. Por otro lado, Santos Laguna prepara su partido ante Cruz Azul. Luego de confirmarse los horarios de la fecha 4, la escuadra lagunera tiene definido su programa de entrenamiento de la semana, con la mayor parte de su plantel a disposición del técnico Pablo Repeto. Solo con la ausencia del guardameta Carlos Acevedo y el defensa central Hugo Rodríguez. El resto está en condiciones de trabajar al parejo, incluido el argentino Javier Correa. El partido ante la máquina se jugaría el domingo a las 17 horas en el Estadio Azteca, un día inusual para los cementeros, que por tradición juegan en casa los sábados. Pero por esta ocasión no habrá actividad ese día debido a que se juega la final de la League Cup. Cruz Azul estrenará entrenador en este compromiso en la figura de Joaquín Moreno, quien asumió el timón tras la salida de Ricardo El Tucaferretti. Los celestes ocupan el último en la tabla de posiciones con cero unidades, y buscarán revertir el mal momento ante el cuadro lagunero. Entre las novedades que presentan los capitalinos al momento, destaca la baja por lesión del ex de Santos Laguna, Alonso Escobosa, quien recibió una contusión en la costilla que le causó un neumotórax leve, así que estará fuera de actividad por lo menos 10 días. Ya por último, el homenaje de Santos Laguna por el cumpleaños número 50 de Jaret Porgetti. Santos Laguna realizó un pequeño homenaje a Jaret Porgetti, debido a que este 14 de agosto el exfutbolista cumple 50 años de edad. A través de sus redes sociales, el equipo albiverde reemplazó la fotografía de perfil con el escudo del club y puso un jersey con el número 58 de Porgetti, así como en la portada reemplazó el primero guerrero para poner primero Jaret. Jaret Porgetti es la máxima figura en la historia del club, al ser el principal referente y artillero histórico del equipo, al haber marcado un total de 205 goles, muy lejos de los 107 convertidos por Matías Buoso, el segundo en la lista de goleadores. Además de por sus goles, Jaret Porgetti es bien recordado en la historia de Santos por haber formado una dupla de miedo con Rodrigo el Pony Ruiz, quien le brindó una importante cantidad de asistencias, siendo una de las sociedades más peligrosas en el fútbol mexicano de todos los tiempos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.